hola a todos bienvenidos a mi canal de nuevo en este vídeo os voy a mostrar cómo podemos conectar altavoces o auriculares bluetooth a una televisión samsung de 2024 y también cómo vamos a poder hacer que suenen los altavoces de la televisión al mismo tiempo eso es una opción que mucha gente pregunta porque por ejemplo pues igual hay gente con problemas de audición y tal en la casa normalmente pues gente mayor y cosas así de ese estilo que no se enteran cuando están puestos los altavoces de la televisión no lo escuchan bien entonces qué pasa que o bien le suben el volumen a muerte a la televisión o le tenéis que poner pues unos auriculares por ejemplo o un altavoz más cerca de donde ellos están pero si hay más gente que quiere ver la televisión pues claro al final tienes que tener los altavoces de la televisión activados entonces la televisión tiene una función con la que también vamos a poder tener al mismo tiempo los auriculares o altavoces junto con los altavoces de la televisión al mismo tiempo entonces lo primero que vamos a hacer es emparejar unos auriculares vale para esto lo que tenemos que hacer es bajar aquí a configuración toda la configuración y tenemos que ir a sonido aquí tenemos salida de sonido entonces si pulsamos en salida de sonido tenemos tres opciones altavoz de la televisión el óptico vale que en este caso no tengo nada conectado o lista de altavoces bluetooth entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar los auriculares de la carcasa para que se pongan en el modo de emparejar vale estos de aquí simplemente en este caso los sacamos de la carcasa y ya los auriculares se van a poner en el modo de emparejamiento vale no tenemos que hacer en este caso nada más si es un altavoz normalmente pues habrá que pulsar en el botón o hacer alguna cosa de ese estilo hasta que la luz se pone a parpadear ahora pulsamos aquí en listado de altavoz bluetooth y la tele se pone a buscar dispositivos vale entonces simplemente tiene que hacer la búsqueda y veis que enseguida nos aparece aquí el true free t3 que es el modelo requiere emparejamiento pues le damos emparejar ahora ya conectado vale entonces ahora ya el sonido de la tele veis que si yo le doy subo y bajo el volumen me pone true free t3 o sea que el volumen de la televisión está saliendo por los auriculares esto ya sería si solamente queréis conectar auriculares o un altavoz bluetooth a la televisión vale veis que ya directamente me sale aquí el modelo del aparato y está saliendo el sonido por ahí vale entonces esto sería simplemente si lo que queréis hacer es conectar los auriculares o altavoces y ya está pero si también queréis sacar el sonido de la televisión lo que tenemos que hacer es entrar aquí de nuevo en configuración pero en este caso vamos a tener que bajar a general y privacidad y entrar en accesibilidad aquí tenemos que bajar bastante hasta una función que se llama varias salidas de audio que nos pone aquí activar los altavoces de la tv y los dispositivos bluetooth al mismo tiempo vale entonces pues pulsamos aquí entonces ahora sí que vamos a poder conectar digamos las dos cosas tanto lo que sería la salida de audio de la televisión como la del bluetooth al mismo tiempo vale le damos ahí entonces veis que nos pone aquí que tenemos el true free entonces ya está ahora pone puede conectar hasta dos dispositivos bluetooth o sea que podríamos incluso tener dos dispositivos bluetooth conectados al mismo tiempo vale imaginar que dos auriculares las dos personas que están viendo la televisión quieren utilizar auriculares pues también se podría hacer o podríamos tener por ejemplo unos auriculares y un altavoz de bluetooth entonces ya tenemos las dos cosas en este caso la salida de los altavoces de la tele con los auriculares le damos a cerrar y ahora cuando subimos el volumen veis que en este caso me pone altavoz de la televisión vale para manejar el volumen de los auriculares habría que hacerlo directamente desde los propios auriculares yo lo que os recomiendo hacer es primero conectar los auriculares poner el volumen que vosotros queréis manejar con los auriculares para que ya se quede en ese volumen y luego ya cuando activáis las varias salidas de audio entonces ya vamos a poder manejar el volumen también de la televisión con lo cual pues al final tenemos las dos opciones disponibles vale la persona que necesita auriculares tiene sus auriculares con el volumen que necesita y luego el resto de gente que esté viendo la televisión pues simplemente lo que va a tener es el volumen de la tele normal y ya está así que nada espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis yo de momento me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego